Ok, ya hemos llegado, vienen ahí, viene Kucho, Kucho, Nino, Ipi, Menomí, bueno, todos vamos a trabajar ahorita, a pintar el tapón, bueno, Roma no lo está ahí, a pintar el tapón adentro, y ahorita voy a grabar el, yo voy a ir a también a cortar ahí, este, vamos a, vamos a poner todo el bambú aquí, después lo vamos a, ahorita vamos a cortar todo el bambú, para poder llevarlo, ¿Puedes ir a poner el bambú? Aquí, viene grabar, voy a poder grabar ya. No, solo enfoca, vaya, voy a dar por el bambú, ahí ve. No, solo enfoca, vaya, voy a dar por el bambú. No, solo enfoca, vaya, voy a dar por el bambú, ahí ve. ¿Gюmalo supongo aquello? Vamos a ver, va, vamos. Vamos, vamos, sed, ya. Vamos. Vamos, estamos, vamos. Vamos vamos. Vamos. ¿Todo bien grande? Este es muy largo ¿Todo bien grande? 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 tenemos ahí al niño grabando lo que pasa es que a veces me pongo a grabar porque como solo yo y Roma y Roma ahorita está ocupado entonces tengo que estar yo ahí grabando pero hay un niño que siempre me ayuda a veces como no cargamos ni una chica entonces por eso a veces me pongo a grabar pero ahorita vamos a ayudar para terminar más rápido un ratito lo vamos a dar vamos a desarmar y lo armamos por 3 días lo armamos por 3 días y esto un rato para desarmar es más rápido para desarmar somos buenos pero para armar nos cuesta y listo ya 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 a esta casa le pagaron a Gerson y le pagaron a Gucho para que la desarmara y Gucho no la quiso desarmar escúchate ya está de ver esta casa la griselda puede grabar el neno lo bajaron aquí en la sombra no se ve mucho quiero ver como se ve el neno lo menea para allá el neno lo menea para allá para arriba bueno griselda nos va a poder grabar así es aquí estamos apoyando para que se vean calidad dejen sus hermosos like y sus comentarios hola dice Juli ahí viene Brian ahí está mi suelo de los pequeños de las chicas ahí está mi suelo ahí está el titi gracias vengo a darle la griselda a grabar ahí está el primero oi 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 es que se te quiere trabajar ah si? ay dios dale pues calidad los refuerzos vienen ahí los abiertos cuidado con tu cuchilla ¿quién anda del otro lado? yo me pico en las nalgas no 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 ya dale 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 No te vas a caer de ahí, no te vas a caer de ahí. No te vas a caer de ahí. Se desarmó en un 2x3. Aquí también se va a descargar un 2x3. Ustedes pueden ver ahí cómo va. Desde allá le habíamos soltado las pistas. ¿Segura? No. ¿Segura? ¿Segura que no? No. Ah bueno. No. 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 Un dos por tres se desarma Nos costó más días hacerla Solo una tarde y ya Ya me voy a endelar con mucho ¿Por qué? Porque ya le daba la cabeza con el bambú ¿A quién, al nene? Ah, bueno, estamos Decida a tu papá y tu mamá que te hagan hermanito ¡Ay! 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 Pues esto ya está muy rápido ya Entre todos Rápido Rápido también Uno cada uno Cuidado, hay que ir rapidito para desarmar Vamos a parar aquí Solo por aquí, porque hay mucho calor ¿Está bien? Tómase ahí Ahí hay sombras ¿Quién quiere el cuchito? Permiso, doña Sí, sí ¿Qué pasó, mi amor? ¿Ahí ya lo puse? ¿Ya lo está, papi? Solo estaba cargando esto, ¿verdad? No, pero... Ahí puse uno No Ya le caía por poquito Estaba que le cayera a Ali ¿Y el como se me traba para Roma? ¿Ah? Alicante no traba ¿Ali? ¿Ajá? ¿No? ¿Con el machete dale? ¿Con la palma del machete? No ¿Con el... no filo del machete? ¡Vaya! Chocolates! Anobly hole! Esa es mi celda, es mi celda ¿Vas a lesionar a la gripeca? ¿Te vas a lesionar? Te vas a lesionar ¿Qué es lo que me gusta? ¿Vas? Viene los antúrbios Cuidado Viene los antúrbios Lo van a hablar ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Dice, no más que le pegue con el no filo del machete. Con la espalda del machete. Ahí. ¡Qué pulso! ¡Suscríbete! 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 No se mella, porque esta grueso Marta te hagan cuidado mujer ya no hay nadie dale, está bueno Ya Tiene que salir del otro lado Cuidado, cuidado, brillo Falta acá, mire, mire No, hombre, allá del otro lado Ahí, ahí ¿Cómo? Si le preguntó si tengo mucho miedo Mucho miedo Dale, aquí voy a agarrar Cuidado, cuidado Agua, Lola ¿Cómo está? ¿Lolino, cómo está aquí, ven? Ya van de lado De lado ¿Qué es lo que ha usado este? ¿Qué? Qué bueno que fue Qué bueno fue así Así se armara ¡Para verlo hermano! ¡Para verlo hermano! ¡Para verlo! ¡Ay si! ¡Pámonos 4 días en el gran sol! ¡Y un ratito le despacamos! ¡Ay no! ¡Ese es roma! Así miren ¡Dale! ¿Así ven? ¡Pajéelo! ¡Mira si puedo leer ellos! ¡El alambre! ¡Mira! ¡Demonio! ¡Bolo! ¡Terminamos! ¡Terminamos! ¿Tenemos un hombre ahí o no? ¡Mira cómo se hace! ¡La mata! ¡Sáquenlo! ¡Muy respeto a Brian! ¡Le guste trabajar! ¡A la última! ¡A la última! ¡Ven también a hacerlo! ¡A la última! Bueno, así es que así de a poquito se hizo ya se terminó pueden ver ustedes acá el último hasta la próxima hasta la ratita